Hola, bienvenidos a Vida Actual, yo soy Mónica y hoy vamos a hacer una receta deliciosa de hot cakes con harina de plátano, sin gluten, no saben qué maravilla. Esta la pueden encontrar en Apricot Food Boutique. Vamos a ver qué tal queda. ¡Suscríbete al canal! Pues ve, quedaron deliciosos y súper saludables. Y así como una calabaza, pues también puedes hacer una telaraña. La cosa es con la bolsita jugarle ahí para hacer figuras. Espero que te guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!